Las instalaciones del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad con ABDIS ubicadas en el canto generaleño serán la sede para el funcionamiento de un call center, que instalará la Cooperativa Autogestionaria de Personas con Discapacidad Física Permanente RL Coopesuperación. Para este proceso, el Departamento de Financiamiento del Instituto de Fomento Cooperativo hizo entrega de fondos no reembolsables por un monto de 4 millones de colones a la cooperativa. Esos recursos fueron utilizados para comprar 20 computadoras para capacitar al personal de la nueva oficina, que estará abriendo en Pérez Celedón para la operación de un centro de llamadas. Dar mayor apertura a las personas que vienen a recibir los servicios que nosotros ofrecemos y también ahora, por ejemplo, estamos trabajando con una capacitación para personas con discapacidad y pronto vamos a hacer un call center en una cooperación con el ICE, Copesuperación, que es una asociación de personas con discapacidad. Ahorita, en este preciso momento, están recibiendo esa capacitación porque buscamos también buscar la empleabilidad para la persona con discapacidad. Como este proyecto busca la inclusión laboral, es que se facilitará en las instalaciones del CONACDIS. Copesuperación es una, como te mencioné, es una cooperativa de personas con discapacidad, funcionan en San José, ellos le venden servicio, como digo, literalmente le venden servicio al ICE y actualmente están capacitando a 16 personas con discapacidad de aquí, de Pérez Celedón y sus alrededores, para que estos se conviertan en los futuros personas que contestan la llamada que reciben y va a funcionar dicho call center o centro de llamada aquí en las instalaciones del Consejo de Personas con Discapacidad. En este proceso participan 16 personas con discapacidad. El proyecto ya inició, actualmente ya está en el proceso de capacitación. De hecho, hay una serie de negociaciones y de convenio con el ICE que está haciendo copesuperación con el ICE y nosotros, como parte de este proyecto, facilitamos las instalaciones del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. Actualmente se lleva a cabo un proceso de capacitación. Ya hay un área dispuesta y hay una oficina actualmente donde ellos están recibiendo la capacitación. Ya tienen más de dos meses en esta capacitación. ¿Ellos van a recibir ingresos por esto? Obvio. Ellos van a ser funcionarios de copesuperación y le van a vender servicios específicamente al ICE. De hecho, ellos lo hacen con otro call center que funciona en el área metropolitana y esperamos que también funcione aquí en Pérez Celedón. En el CONAPDIS esperan que con este proyecto se abran más oportunidades a la población con discapacidad.